Daniel, estamos ya en Tecnoshow, la verdad es que es un evento que ya tenemos ya varios años realizando aquí en Palacio de Hierro y la verdad es que llega mucha gente preguntando, buscando las novedades, ¿qué novedades presentará Electrolux para todos nuestros visitantes? Muy buenos días Luis, mira, sí, efectivamente estamos participando aquí en Electrolux con Palacio de Hierro y sí traemos un lanzamiento, estamos haciendo un lanzamiento de una nueva línea de cocina de acero, Infinity Electrolux en donde, bueno, van a poder ver desde un refrigerador hasta una estufa con acabados de acero y bueno, en realidad con tecnología para poder hacer la vida más fácil a nuestros consumidores, ¿no? Oye, actualmente de esto que van a presentar esta cocina, digamos, ¿qué es lo que pueden encontrar en estos modelos? Que digamos, la gente, las consumidoras o los que nos gusta cocinar, ¿qué ventajas podemos encontrar en este producto que actualmente tenemos en nuestra casa? Claro, mira, en realidad como te decía, esta nueva línea es totalmente acero, como puedes ver los productos que tenemos aquí a nuestras espaldas son productos de acero con un diseño súper moderno que además a la consumidora le gusta, nuestra consumidora, nuestro target le gusta y son productos que tienen ya paneles táctiles, Blue Touch le llamamos nosotros, tienen, ahorran energía, tenemos horno, un horno eléctrico que la verdad es que el diseño, todo va en línea, refrigerador, estufa, horno de microondas, ¿qué más? Es una campana de aire, extractora de aire que purifica además el aire, entonces en realidad tienen características muy buenas en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología sensor de, controles de sensor azul, ahorro de energía, el microondas es un microondas de convección además, entonces en realidad tiene bastantes beneficios para la consumidora Productos con mucho estilo, alta calidad, impresionante, y por otro lado también está, yo siempre estoy muy fanático de todos los temas que tienen que ver con el futuro y pues también se habla mucho de las cuestiones de electrodomésticos, de cómo se van a interconectar, cómo van a utilizar redes, en fin Electrolux en qué está trabajando, qué es lo que podríamos ver en los próximos años Mira, en realidad sí, Electrolux invierte muchísimo, muchísimo en el tema de tecnología y de desarrollos, incluso te puedo hablar, hay un concurso que hacemos cada año que se llama Design Lab, en donde a nivel mundial se invita gente de todo el mundo a desarrollar o hacer desarrollos nuevos de tecnología Es una joya, y además te quiero comentar, este año tenemos un finalista mexicano, entonces es un semillero en donde la gente puede participar y sobre todo el tema importante de este concurso es que la gente aporte cosas de tecnología, entonces en realidad sí, sí estamos invirtiendo sí se están haciendo cosas nuevas, estamos invitando a la gente a que participe y bueno, en general estamos trabajando en cosas tecnológicas para nuestros consumidores Pues muy bien amigos, ahí lo tienen, la verdad es que muchas de esas tecnologías las podrán ver aquí en Tecnoshow en Palacio de Yer